Colombia, una nación conocida por su vibrante cultura y sus impresionantes paisajes, se encuentra al borde de una crisis energética sin precedentes, el racionamiento de gas. Este problema no solo amenaza la estabilidad económica, sino también la calidad de vida de millones de colombianos. Esta situación ha generado ansiedad e incertidumbre en todo el país, impactando hogares, negocios y hasta la cotidianidad de la vida diaria. Las familias se preguntan cómo podrán calentar sus hogares y cocinar sus alimentos, mientras que los negocios temen por su supervivencia. El fantasma de un acceso limitado a un recurso tan esencial como el gas plantea muchas preguntas. ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar un colapso total? ¿Cómo llegó Colombia, un país que conoce los desafíos energéticos, a esta coyuntura crítica? La historia de la energía en Colombia es compleja y está llena de desafíos históricos y contemporáneos. La respuesta, como muchos problemas complejos, tiene múltiples facetas. Desde la falta de inversión en infraestructura hasta los efectos del cambio climático, cada factor ha contribuido a la situación actual. Una confluencia de factores, tanto ambientales como de infraestructura, ha culminado en esta crisis inminente. Las sequías prolongadas han reducido la capacidad de generación de energía hidroeléctrica, mientras que la infraestructura envejecida ha fallado en mantener el ritmo de la demanda. A medida que el gobierno colombiano busca soluciones e implementa medidas para mitigar el impacto, es crucial comprender las causas fundamentales y las posibles consecuencias del racionamiento de gas. Las decisiones políticas y las inversiones en tecnología serán clave para superar este desafío. Esta no es solo una historia de tuberías y redes eléctricas, es una historia sobre personas, familias preocupadas por la calefacción de sus hogares y la posibilidad de tener que recurrir a métodos alternativos para cocinar y calentar, negocios que enfrentan posibles cierres debido a la falta de gas, lo que podría llevar a una recesión económica en ciertas áreas, y una nación que lidia con un futuro energético incierto. La resiliencia y la innovación serán esenciales para navegar estos tiempos difíciles. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas y meses tendrán un profundo impacto en todos los colombianos. La unidad y la acción colectiva serán cruciales para superar esta crisis. En el corazón de la escasez de gas en Colombia se encuentra un enemigo formidable, la sequía. Esta situación ha puesto al país en una encrucijada, enfrentando desafíos sin precedentes. El país está lidiando con una de las sequías más severas de la historia reciente, una consecuencia del fenómeno climático del Niño. Este fenómeno ha alterado los patrones climáticos, llevando a una reducción significativa en las lluvias. Este prolongado periodo de bajas precipitaciones ha reducido drásticamente los niveles de agua en los embalses de todo el país, impactando no solo el suministro de agua potable, sino también una pieza fundamental de la infraestructura energética de Colombia, la planta de regasificación en Cartagena. La falta de agua ha afectado la capacidad de esta planta para operar a su máxima eficiencia. Esta planta juega un papel crucial en la conversión del gas natural, licuado a su estado gaseoso para su distribución a varias partes del país. Sin embargo, la sequía ha complicado este proceso, creando un cuello de botella en la cadena de suministro de energía. El impacto de la sequía en las operaciones de la planta de Cartagena ha expuesto una vulnerabilidad crítica en el sistema energético de Colombia. La dependencia de esta planta para el suministro de gas natural ha revelado la fragilidad del sistema ante eventos climáticos extremos. Con la planta operando a capacidad reducida, el suministro de gas natural ha disminuido, obligando al gobierno a tomar medidas drásticas. Estas medidas incluyen la búsqueda de fuentes alternativas de energía y la implementación de políticas de ahorro energético. La gravedad de la sequía y sus efectos en cadena en el sector energético subrayan el delicado equilibrio entre los recursos naturales y las necesidades humanas. La situación actual es un llamado de atención para reevaluar nuestras estrategias de gestión de recursos. Sirve como un claro recordatorio de la interconexión de los factores ambientales y la vulnerabilidad de incluso los servicios esenciales como el suministro de energía. La necesidad de soluciones sostenibles y resilientes nunca ha sido más evidente. Ante esta crisis, el gobierno colombiano ha entrado en acción, anunciando una serie de medidas para administrar las reservas de gas y mitigar el impacto en los ciudadanos. Una fecha clave para recordar es insertar fecha, cuando el gobierno declaró oficialmente el estado de emergencia, señalando la gravedad de la situación y otorgando a las autoridades mayor flexibilidad para implementar las medidas necesarias. Entre las medidas más significativas se encuentra la implementación del racionamiento de gas en varios sectores. Esto implica priorizar la distribución de gas a servicios esenciales como hospitales y centros de salud, asegurando la continuidad de operaciones críticas. Además, el gobierno ha lanzado campañas de concientización pública para educar a los ciudadanos sobre la crisis, fomentar el consumo responsable de gas y brindar orientación sobre técnicas de conservación. Estas medidas, si bien son esenciales a corto plazo, resaltan la urgencia de encontrar soluciones a largo plazo para los desafíos energéticos de Colombia. La respuesta del gobierno, tanto en sus acciones inmediatas como en la planificación futura, será crucial para determinar la duración y el impacto general de esta crisis. La lucha de Colombia con el racionamiento de gas se desarrolla en un contexto de creciente preocupación mundial por el cambio climático, que está afectando a todas las naciones de diversas maneras, y su impacto en la seguridad energética, poniendo en riesgo la estabilidad y el desarrollo sostenible de muchos países. El momento de esta crisis coincide con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CAOP 27, un evento crucial en el calendario global, donde los líderes mundiales se reunieron para discutir estrategias para mitigar el cambio climático y adaptarse a sus efectos inevitables, buscando soluciones innovadoras y colaborativas. La situación de Colombia sirve como un claro ejemplo de la interconexión entre el cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos y la vulnerabilidad energética, destacando cómo las sequías, inundaciones y otros eventos climáticos extremos pueden desestabilizar la infraestructura energética de un país. Esto subraya la urgencia de las discusiones en la COP 27, donde se busca no sólo entender estos desafíos, sino también encontrar formas de enfrentarlos de manera efectiva. La sequía, exacerbada por el cambio climático, ha expuesto la fragilidad de depender en gran medida de la energía hidroeléctrica, una fuente de energía renovable que, aunque limpia, es vulnerable a los patrones fluctuantes de lluvia y a la variabilidad climática. Esto pone de manifiesto la necesidad de diversificar las fuentes de energía para asegurar un suministro constante y fiable. Esta crisis subraya la necesidad de que naciones como Colombia diversifiquen sus fuentes de energía, explorando e invirtiendo en opciones renovables que sean menos susceptibles a los caprichos del cambio climático y que puedan ofrecer una mayor estabilidad a largo plazo. Invirtiendo en tecnologías como la solar y la eólica, Colombia puede reducir su dependencia de la hidroeléctrica y mejorar su resiliencia energética. La COP 27 proporciona una plataforma para que Colombia se involucre con la comunidad internacional, compartiendo sus desafíos y buscando apoyo y colaboración para superar esta crisis y construir un futuro energético más resiliente, sostenible y seguro para sus ciudadanos y para las generaciones futuras. A medida que el racionamiento de gas entra en vigor, surge una pregunta crucial. ¿Quién recibe qué? Con suministros limitados, se deben tomar decisiones difíciles con respecto a la asignación de este recurso esencial. El gobierno ha delineado un plan de priorización claro, colocando las necesidades de las poblaciones vulnerables y los servicios esenciales a la vanguardia. Los hospitales, centros de salud y otras instituciones críticas para la salud pública y la seguridad tienen la máxima prioridad, asegurando la continuidad de los servicios vitales. Le siguen las áreas residenciales, particularmente aquellas con acceso limitado a fuentes de energía alternativas. El gobierno busca minimizar el impacto en los hogares, reconociendo el impacto y papel esencial del gas en la vida diaria. Las industrias, empresas y otros sectores considerados no esenciales, pueden enfrentar restricciones o cierres temporales durante este periodo. El gobierno está trabajando en estrecha colaboración con los líderes de la industria para gestionar el impacto económico de estas medidas, brindando apoyo y explorando soluciones energéticas alternativas. Más allá de las estadísticas y las decisiones políticas, se encuentra el rostro humano de la crisis del gas en Colombia. Para millones de colombianos, el racionamiento de gas se traduce en una interrupción de la vida diaria, una mayor ansiedad e incertidumbre sobre el futuro. Las familias enfrentan la posibilidad de duchas frías, opciones de cocina limitadas y dificultades para calentar sus hogares, particularmente en regiones donde prevalecen temperaturas más frías. Los ancianos y las personas con condiciones de salud que requieren temperaturas constantes son particularmente vulnerables y enfrentan mayores riesgos para la salud debido a la falta de calefacción adecuada. Las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas que dependen del gas para sus operaciones, se enfrentan a la desalentadora perspectiva de horarios reducidos, despidos o incluso el cierre, lo que afecta a los medios de vida y la economía local. El racionamiento del gas, si bien es necesario, subraya el delicado equilibrio entre la gestión de recursos y el bienestar humano. Sirve como un claro recordatorio del papel esencial que juega la energía en nuestras vidas y las consecuencias de gran alcance de su escasez. A medida que Colombia lidia con los desafíos inmediatos del racionamiento de gas, también se presenta una oportunidad para la reflexión y la reevaluación de la estrategia energética de la nación. La crisis actual ha expuesto vulnerabilidades en el sistema energético, destacando la urgente necesidad de diversificación y mayor resiliencia. Invertir en fuentes de energía renovable, como la solar eólica y geotérmica, surge como una prioridad crítica. Colombia, con sus abundantes recursos naturales, tiene el potencial de convertirse en un líder en la generación de energía renovable, reduciendo su dependencia de la energía hidroeléctrica, que es susceptible a las condiciones de sequía. Además, fortalecer la red eléctrica nacional, mejorar las medidas de eficiencia energética y promover hábitos de consumo responsable serán cruciales para construir un futuro energético más sostenible.